Ya, comenzamos. Vamos a ver si Zagmá le puso demasiado material. Salieron fallas, pliegues, inclusive hay un despegamiento de unidades, se nos forma un hueco acá. Esto se tiene que acomodar y fue lo que hicieron los estratos, se acomodaron unos se comportaron rígidos y otros se comportaron plásticos. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la ideología. Estamos generando una micro orogenia. Voy a simular una denudación, un poco relleno, le ponemos otra capita y otra vez hacemos el proceso de inversión. Esto sería la erosión, pues va a ir de las partes más altas a las partes menos altas. Entonces se nos van a formar aquí los conglomerados, las brechas, todas estas rostras de grano. Miren, ven esta parte que tiene muchos piquitos. En realidad son partes que se acortaron, se deformaron y que tienen esta parte. Y se ve ahí que es parecido a esto. Todos estos piquitos serían pliegues que se comportan similar a esto. La denudación, la erosión, ¿qué es lo que se nos está ocurriendo o provocando? Pues que empiezan a aflorar las capas que ya estaban cubiertas, ¿verdad? Tiene un proceso de compactación. Y se nos fue depositando una nueva acumulación de sedimento. Tenemos que aquí hay una discordancia, ¿no? Entre el depósito de la última unidad, la roja, y las anteriores. Porque hubo un periodo de erosión, de nivelación del terreno en este caso. Una nueva acumulación de sedimentos. Los chilangos pensamos que los camarones son rojos, ¿no? Padrísimo, ¿verdad? Realmente aquí es un aplauso para el saco porque se la quedó. ¡Casecha! Hoy fue una clase de 10, ¿eh? Hasta yo estoy emocionada.